Asiste Dolores Gutiérrez a informe de gobierno de Campeche en representación de Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 7 de agosto de 2012. En representación del gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, la senadora de la República, Dolores Gutiérrez Urita, asistió a la presentación del tercer informe del gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, realizado este martes en el Centro de Convenciones de la Capital Campechana. La licenciada Perla Castro Farías, encargada del despacho de la Secretaría de Gobierno, le dio la bienvenida a la legisladora tabasqueña, quien felicitó personalmente al mandatario de Campeche por los buenos resultados obtenidos por su administración estatal. Al tercer informe de gobierno de Campeche asistieron los mandatarios de Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, San Luis Potosí y Tabasco, así como el gobernador electo de Yucatán, además de diputados federales y senadores. Gracias por ver el video.